Hola familia, Moravia a partir de hoy está en alerta amarilla y eso significa que este domingo 16 de agosto vamos a tener nuestra celebración presencial a las 10 de la mañana. Como es el Día de las Madres, habrá música especial, una reflexión, una bendición acorde al día. Para las que puedan venir presencial tendremos un pequeño regalito para ustedes. Para los que quieran venir virtual vayan a unión.cr, ahí está el link. Les animo a venir por Zoom o por Facebook Live a participar del culto. Y las que puedan venir presencial, ahí mismo en el link de la iglesia vayan a reservar su espacio por burbuja social para poder planificar. Adicionalmente, si tu vehículo no circula o por cualquier razón ocupas apoyo para venir, Iván puede recogerte por un precio reducido. Contacta directamente con él al número que está adjunto a este mensaje. Dios les bendiga y nos vemos el domingo.